Estudiantes de universidades públicas marcharon a nivel nacional exigiendo su derecho a la educación. En Cali, dicha movilización inició desde las 8 de la mañana, haciendo un recorrido por toda la calle Quinta hasta llegar a la plazoleta de San Francisco, lugar de concentración. Andrés Felipe Capera, estudiante de la Universidad del Valle, mostró su preocupación por el recorte del presupuesto de la educación en el actual gobierno del presidente Iván Duque Márquez. Nosotros como estudiantes estamos decididos, apestamos a clase y nos ponemos en la marcha para defender nuestros derechos como estudiantes y que nos privaticen la educación. Por otra parte, César Torres, funcionario de la Universidad del Valle, aseguró que tanto estudiantes, profesores y directivos se declaran en cese de actividades académicas hasta el 20 de octubre, fecha donde el gobierno decidirá sobre cuánto será el recorte que se le hará al presupuesto de la educación pública del país. Pues es una asamblea compleja lo que hay, entonces por ahora desde el 11 comienza el paro, desde mañana oficialmente y el cese va hasta el 20 de octubre porque es cuando resuelven el presupuesto, ahí se sabe si van a dar la plata. Cabe precisar que esta movilización fue convocada por la Universidad del Valle, a la cual se sumaron distintas universidades privadas como la Autónoma de Occidente, Santiago de Cali, Libre y Javeriana. Mientras tanto, otras 32 universidades públicas del país esperan que con esta movilización el gobierno nacional tome otras medidas que no afecten la educación.